Hola a todos, hoy nos complace presentar Amazon Verify Permisios, un nuevo servicio que simplifica su estrategia de autorización mediante el almacenamiento centralizado de políticas y la desvinculación de la autorización del código fuente. Soy Nelson Rojas, Customer Solution Manager para Telcos, parte del equipo en temas de autenticación para la TAM. Hoy en día, en los modelos de autorización a menudo los estamos implementando en código. Esto nos genera una serie de desafíos. Es necesario que todos los desarrolladores comprendan de los permisos para la aplicación. Cuando cambiamos las reglas de autenticación, significará que tendríamos que cambiar el código y por ende reconstruir la aplicación. Las auditorías se nos convierten en un desafío y no hay certeza de obtener los resultados de auditoría que estamos buscando. Pero, puedes usar Verify Permisios como una herramienta de autorización como servicio. Asa Service. En lugar de crear tu propio mecanismo de autorización granular para cada aplicación, puedes añadir permisos granulares a tu aplicación con Verify Permisios. Usando la consola de AWS o el CLI, podrás crear almacenes de políticas, gestionarlas y probarlas independientemente de la implementación de cualquier aplicación. Tu aplicación implementará una llamada a la API solicitando autorización y esto se responderá por ella como una simple decisión de autorización o negación, un allow o un deny por parte de Verify Permisios como punto de evaluación de la política. Además, su aplicación puede realizar llamadas para modificar los permisos de un usuario en su nombre. Esto nos trae múltiples beneficios tanto para los desarrolladores como para los equipos de seguridad y operaciones. En los desarrolladores, al momento de extraer la lógica de autorización del código fuente y reutilizar esta lógica de autorización como una almacén centralizada de políticas para aplicaciones minulares, se nos está liberando de una carga de desarrollo que podremos usar para centrar la atención en el desarrollo de nuevas funciones. Con esto mejoraremos el tiempo de llegada al mercado de las aplicaciones. Las aplicaciones serán más seguras porque tendrán un mecanismo estándar de autenticación y validación. Las arquitecturas de autorización como servicios se presentan para un desarrollo de aplicaciones moderno y ágil con microservicios. Para los equipos de seguridad de operaciones tendremos como beneficio que estamos manteniendo un esquema centralizado de gestión de política, lo cual se alinea con las tendencias que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años donde tenemos cada vez menos consolas de gestión. Estamos buscando simplificar las auditorías de cumplimiento y el registro de solicitudes de forma centralizada. Además, con Verify y Permissions, una vez que se hayan externalizado los permisos del código de la aplicación, también puede probar e iterar con el mínimo privilegio sin cambiar el código fuente. Esto, en definitiva, es una gran victoria, tanto para los equipos de operaciones, de seguridad, como para los desarrolladores. Pero, en pocas palabras, ¿qué es Verify y Permissions? Es un punto de administración de políticas y un punto de decisión de políticas. Como punto de administración de políticas, los administradores pueden crear almacenes de políticas, crear y actualizar esquemas de políticas y administrar de forma centralizada las políticas de las aplicaciones. Como punto de decisión de política, una aplicación cliente llama a Amazon Verify y Permissions para decidir si un principal puede realizar o no una acción sobre un recurso en función del conjunto de contextos que le está proveyendo. Entonces, ¿cómo sería este ejercicio? ¿Cómo se genera? Pues, básicamente, creamos políticas en un nuevo lenguaje de código abierto llamado CEDAR. Este lenguaje permite tomar decisiones de acceso detalladas basadas en políticas, para los cuales la estructura del lenguaje es legible para humanos y proporciona decisiones de acceso de baja latencia, basadas en los valores de los atributos actuales de los principales y los recursos. En la captura de pantalla, podemos ver una estructura de políticas de ejemplo que combina control de acceso basado en roles y control de acceso basado en atributos para proporcionar permisos de acceso detallados. Ahora veamos cómo funciona esto en la práctica. Gestionaremos las políticas en un almacén de políticas dentro de Verify y Permissions para administrar las decisiones de autorización de una aplicación de ejemplo que hemos desarrollado en AWS. Si usted quiere probar y validar este mismo proceso, puede usar la aplicación por usted mismo. Encontrará un enlace a la aplicación en la última diapositiva de esta presentación. Veamos el demo. Ingresando a nuestra consola de administración de AWS, podremos ver que ya previamente hemos instalado la aplicación del ejemplo. Se encuentra en el enlace. Cuando ingresamos a la aplicación, ya vemos que esta efectivamente se encuentra en ejecución. Si regresamos y buscamos, también hemos creado un pool de usuarios incógnito que tiene tres usuarios, admin, bob, ip, los cuales no tienen ningún rol asignado, por lo cual, si ellos ingresan, tendrán habilitado el ingreso, pero no tendrán opción de hacer ningún cambio o ninguna acción dentro de la aplicación. Como podrán ver, ingresan a la aplicación, pero no tienen ningún rol asignado. Si llegamos y creamos nuestro almacén de políticas, entonces podremos empezar a asignarles roles y creaciones de opciones. Creamos nuestro almacén de políticas vacío. Se crea muy rápido. Aquí lo tenemos ya creado. Y, pues, cuando se crea el almacén de políticas, se sugiere definir un esquema, lo cual es recomendable en ambientes en producción. En este ejercicio, por facilidad de la prueba, no tendremos un esquema de políticos habilitado, lo tendremos deshabilitado y que podremos crear políticas libremente. Si creamos nuestra primera política de rol, podemos hacer un ejercicio en el cual, básicamente, estaremos habilitando el acceso para todos aquellos principales que ingresen a la aplicación y pertenezcan al group customer. Le habilitaremos la opción de buscar mascotas y colocar la orden. Esta primera política podemos llamarla política customer role, basada para todos aquí los clientes en función del rol. Pero recordemos que necesitamos que esta política, de alguna forma, nuestra aplicación conozca que esa es la política que vamos a usar. Entonces, vamos a nuestra alanda que hemos desarrollado para ello y de una forma parametrizada, hemos habilitado la opción del store ID mediante un parámetro de ambiente. Ya tenemos nuestro almacén de políticas, ya tenemos nuestra política, tenemos el enlace desde nuestra alanda. Nos falta que nuestros usuarios pertenezcan al grupo customer. Entonces, creamos el grupo customer y asignamos nuestros dos usuarios de este ejercicio. Api y Word. Ya tenemos nuestros dos usuarios en el grupo customer. Por tal motivo, si cualquiera de ellos ingresa a la aplicación, encontrará que la aplicación ya se parametriza acorde a su rol. Entonces, ya podemos ver que puede buscar mascotas. Y la opción de buscar mascotas está habilitada por una política cuyo policy ID comienza por L, U, V y termina en Z, N, G. Si volvemos a nuestro ejercicio de políticas, veremos que corresponde con la política que creamos para el customer role específico. Igual, si colocamos órdenes, vemos que el mismo policy ID nos habilita la parte de órdenes. Con esto hemos creado la política más sencilla para nuestra aplicación basada en el control de roles. Ahora definamos una política que sea un poco más específica o detallada, más granular. Pueden ver que en la aplicación teníamos una opción de ver pedido. Y, pues, no sin razón queremos que cada usuario solamente pueda ver los pedidos de los cuales él es el propietario. Entonces, para eso crearemos una política que habilite ver los pedidos, o sea, obtener las órdenes, para aquellos usuarios siempre y cuando el usuario sea el dueño del pedido. Vamos a llamar esta política customer order. Con lo cual, una vez creada la política, si entramos, o sea, como GOP y hacemos un pedido y vemos los pedidos, las órdenes que él ha generado, encontraremos que no podemos ver ninguna porque WOP no ha creado ninguna orden, ningún pedido. Entonces, aquí tenemos que es denegado, o sea, que él no tiene ningún pedido. Y si nos salimos y entramos como AVI, AVI si ha creado una orden, AVI si tiene un pedido, orden. Y entonces, al momento de hacer el listado de AVI, vamos a ver que hay una LOAD. O sea, tenemos una autorización basada en la política determinada en FW55, que es la política que acabamos de crear. Entonces, con esto demostramos que podemos hacer reglas y políticas de control basadas en atributo. Pero regresemos, regresemos de nuevo y pensemos en algo más avanzado. O sea, muchas veces necesitamos otorgar permisos basados en roles. Entonces, esto es muy importante, o sea, sobre todo en organizaciones con una estructura jerárquica, donde tenemos diferentes roles en función de la posición en la jerarquía de la organización. En este ejercicio, o sea, podemos implementar este ejercicio con Amazon Verify Permiso, pero aquí el manejo de roles es algo que es más sencillo de hacer, que es recomendado hacer en el proveedor de identidad. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un dueño de la tienda, un Store Owner. Creamos un grupo, creemos un grupo que se llame Store Owner Roll, en el cual asignaremos a Ip, a quien vamos a definir como la dueña de la tienda. Una vez creamos el Owner Roll, asignamos a Ip que es la dueña de la tienda y al crear Ip como dueño de la tienda, pues podemos asignarle, o sea, funciones dentro de la aplicación acorde a su rol. Entonces, creamos una política para los dueños de la tienda, para el dueño de la tienda. Creemos una política ahora para un dueño de la tienda que le va a aplicar a Ip. Entonces, esa es una política nueva que va a concordar con el rol que acabamos de crear en el grupo de Owner Roll. Aquí tenemos que debe pertenecer al Store Owner Roll, grupo que acabamos de crear y que va a poder ver el inventario y listar las órdenes o pedidos. Esta política ya me mola, en concordancia, Store Owner Roll. Entonces, tenemos nuestra política y si regresamos y ingresamos como Ip al sistema, vamos a encontrar que Ip efectivamente puede ver las órdenes como manager de la tienda. Aquí ya le da un List Orders, o sea, tiene una respuesta habilitada por la política terminada UBX, que corresponde con la política que acabamos de crear para Store Owner Roll. O sea, tenemos concordancia entre la política que asigna los órdenes. Entonces, hemos creado otra política en función de control del Roll. Y eso le permitirá hacer todo lo necesario para la administración de la tienda. Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué los clientes luchan con la explosión de Roles? O sea, ¿por qué hacemos que nuestros sistemas de control de Roles explote tanto? O sea, intentar definir esos permisos detallados a veces a través del BAC hace que tengamos cientos de Roles. O sea, porque necesitamos entrar a veces a niveles. Supongamos que Ip quiere que la aplicación la utilicen cientos de tiendas de mascotas en todo el mundo. O sea, con el modelo de permisos actual, el rol de gerente puede enumerar los pedidos de cualquier tienda. O sea, necesitamos filtrar, o sea, que cada dueño de tienda solamente lo pueda hacer con su tienda respectiva, no de todas las tiendas. Entonces, una primera inclinación pudiera ser, oye, creemos un rol separado para cada cliente en cada tienda. Esto nos llevaría a que tenemos que entrar a cógnito y para cada política, o sea, crear un nuevo rol. O sea, esto no escalaría definitivamente. Un mejor enfoque es restringir la política del administrador de la tienda de alguna manera, para que los propietarios sólo puedan enumerar el inventario de su tienda. Bueno, afortunadamente, en esta aplicación Ip ya pensó en eso y creó un atributo personalizado para el perfil de usuario llamado código de tienda empleado. Al definir, o sea, este atributo personalizado como código de tienda empleado, podremos filtrar basados en ese parámetro. Entonces, y ese parámetro puede llegar a la aplicación a través del token OIDC. Entonces, si entramos a Ip y creamos un nuevo atributo personalizado que sea el código de la tienda, que es Londres, podremos usar ese atributo para la creación de una nueva política. Entonces, vamos a modificar nuestra política. Podemos modificar nuestra política para que el cambio solamente se pueda realizar, o sea, el listado de los atributos solamente se pueda hacer, siempre y cuando se sea el almacén al cual perteneces. Entonces, si hacemos ese cambio en nuestro sistema, vemos aquí que vamos a tener que, para el grupo de dueños de tienda, store a un error, podrán obtener el inventario, podrán instalar siempre y cuando el recurso corresponda con el código del atributo personalizado que creamos. Entonces, vamos, entramos nuevamente como Ip, hacemos el listo, el ingreso. Si, por ejemplo, Ip intenta listar una tienda que no es la de ella, por ejemplo, Boys, que es de otro dueño, tiene un denier, o sea, ella no tiene acceso a ese ejercicio, pero ella es la dueña de Londres y está confirmada por el atributo de Londres. Y efectivamente, o sea, tiene un allow por la política 9oc, terminada en 4uvx. Vamos aquí a las políticas 9ocvx, es correcto. Y entonces, ya hemos podido hacer la validación del ejercicio. O sea, nosotros aquí hemos podido mostrar cómo podemos filtrar, o sea, los diferentes permisos basados en roles, basados en atributos de los recursos, basados en atributos del usuario, en interacción entre verify permission, verify permission y un identity provider, que en nuestro ejercicio ha sido cógnito quien nos ha prestado esa funcionalidad. Y eso es todo. Hoy hemos presentado verify permission de Amazon. Les he mostrado un ejemplo de aplicación en la que utilizamos los verify permission para tomar decisiones de autorización. Verify permission está disponible hoy en día en todas las regiones comerciales, excepto en las ubicadas en China. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario de verify permission de Amazon y consulte la información proporcionada en la página de recursos sobre verify permission. En adición, acorde a lo que les hemos prometido al inicio del demo, encontrarán en el código de barras de Q-Bar el enlace para la aplicación que usamos en el demo, para que ustedes puedan ejecutarla por sus propios medios. Muchas gracias.